¡Suscríbete al canal! UHC Highlights Como ya mencioné, en el episodio pasado tenía la intención de alargar más la serie y gracias a recientes partidas de UHC que he acumulado durante mucho tiempo puedo crear unos episodios brutales. Mi enfoque en los próximos episodios será más serio, mucho más serio. Mientras que en el episodio 1 y 2 será 60% diversión, 40% tensión, aquí será 100% acción y tensión. Querría hacer que cada episodio sea temático. Por ejemplo, estas serán solo partidas jugadas en 1 vs 1 de 1 hora. Esto hará que lo que vayáis a ver sea completamente distinto a lo anterior. Todo cambia y el mero hecho de no tener un compañero para irritarle que te están matando y que necesitas ayuda hace que los momentos sean más difíciles para el jugador, aunque no siempre ha de ser así. En este episodio veréis un montón de partidas en las cuales se ha extraído todo el PvP del desenlace. Y pese a no tener compañero y por lo tanto caecer este episodio de comentario, he de advertiros que la calidad de la edición musical en los próximos vídeos y en este incluido ha de aumentar drásticamente. Espero leer vuestras opiniones chicos sobre el tema más tarde, porque ahora comienza el show. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que la caza de los Full Diamonds concluya por hoy! Hasta aquí mis aventuras en estas 5 partidas, un total de 6 horas y media de juego. Sé que es un vídeo distinto debido a que no tienen ningún tipo de comentario. Es más, un vídeo representativo de lo que logro cuando juego de la forma más profesional posible Ni mucho menos estas son mis mejores partidas, pero sí son mis partidas más humanas, os lo garantizo Y por si alguien está perdido con esta expresión, a lo que me refiero es que habéis visto errores y aciertos Pero los errores nunca han sido inmortales Incluso esa poción de veneno que habéis visto hace un momento Puede que sea lag y fuese un buen momento para abatir al enemigo Pero una mente aún más calmada podría haber sido más paciente o tener mayores nervios de acero Y de esta forma evitar un trágico descenso de la vida E incluso, tras eso, me abrí camino entre las sombras para alcanzar la victoria Un jugador nunca ha de buscar la victoria, la victoria le ha de llegar a él Lo que os he traído hoy no es más que poneros un poco de miel en los labios Tengo terabytes lleno de mis mejores partidas de PvP Con más gente, partidas de 5 vs 5, partidas con gente que aún no conocéis O con amigos como los señores KKK Os pido por favor que si os ha gustado el vídeo De corazón me dejéis una crítica constructiva y de forma educada y amable y amigable De buen rollo, como ya sabéis que andamos siempre por aquí Y un like De esta forma os traeré otro episodio más pronto Para más información, leed la descripción Espero que os haya encantado este episodio Y hasta ahora Poison is love Poison is life ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.